Novena a San José Sánchez del Río Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Oración Inicial Oh bendito José Sánchez del Río, como uno de tus devotos me dirijo a ti en este día. A ti elevo mis débiles oraciones, tu protección imploro, y bajo ella espero merecer del Altísimo el ser socorrido en mis necesidades. Quinto día Ya el primero de los mártires, Esteban, llegando a la hora de ser lapidado, tiene una visión en la que contempla los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre en pie a la derecha de Dios. Hechos 7.56 En los primeros años posteriores, también los mártires son frecuentemente fortalecidos por visiones celestiales, en las que contemplan al Señor y aquellos bienes eternos que esperan a los que permanecen fieles. Como dice San Cipriano, En la persecución se cierra el mundo, pero se abre el cielo. Posiblemente, el santo José Sánchez del Río, tuvo la visión del cielo. Tanto así que pudo exclamar constantemente, Nunca había sido tan fácil como hoy ganarse el cielo. Y al querer negociar su libertad, él pide que no se pagara por él ni un solo centavo. No quiso que negociaran su martirio. Dios mío, creo en ti porque eres la verdad misma. También creo firmemente todo lo que cree y enseña la Iglesia Católica, porque tú lo has revelado, y no puedes engañarte ni engañarnos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Acto de Esperanza Dios mío, espero que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, me concederás tu gracia en este mundo. Y si observo los mandamientos, la vida eterna en el otro, ¿por qué eres infinitamente bueno, infinitamente poderoso y fiel a tu promesa? Permíteme tener como primordial el cielo que me tienes prometido, para que, como José Sánchez del Río, vea la muerte corporal como un paso para estar contigo eternamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Santo José Sánchez del Río, ruega por nosotros. Acto de Caridad Dios mío, te amo con todo mi corazón Y sobre todas las cosas porque eres infinitamente bueno y amable Amo también a mi prójimo, como a mí mismo Por tu amor, permite amarte cada día más Y por amor dar la vida por ti Como la dio José Sánchez del Río Para que ardiendo en tu amor Pueda dar testimonio con mi propia vida de que tú existes Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Santo José Sánchez del Río Ruega por nosotros Santo José Sánchez del Río Ruega por nosotros Santo José Sánchez del Río Ruega por nosotros Oración final para todos los días Señor Dios Señor Dios Que otorgaste la palma del martirio Al Santo José Sánchez del Río Al profesar y defender con su sangre la fe en Cristo Rey del Universo Concédenos por tu intercesión alcanzar la gracia de ser como Él Fuertes en la fe Seguros en la esperanza Y constantes en la caridad Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Si deseas apoyar la misión evangelizadora de la sombra del misionero Te lo agradeceríamos mucho Debido a que tenemos algunos proyectos que no hemos podido llevar a cabo por falta de presupuesto Si deseas hacerlo Puedes hacerlo con el botón super gracias o super thanks Que habilitó YouTube para el canal Te damos las gracias por vernos Y pedimos a Dios los llene de bendiciones Dios con ustedes